El secretario del Consejo, el notario, el Justicia, la Reina María o su sobrino, el rey Fernando II, además de otros personajes de la ciudad e incluso músicos, tomaban parte en esta representación que contaba con hasta medio centenar de actores, en la que se mostraba al público sentado en bancos el ceremonial del sorteo, con una base histórica que perdura en los libros de regiduría que todavía se conservan en el archivo del Ayuntamiento, alguna de cuyas páginas en las que se contaba todo lo que había acontecido ese año en la ciudad se leían en el transcurso de la obra. El más alto honor que la ciudad de Huesca concede a uno de sus ciudadanos, quiero mostrar mi compromiso con los que me han acompañado y mi confianza en que el buen hacer de este Consejo sea reconocido. Ha sido una enorme responsabilidad, aunque más que eso trato se dé un gran orgullo para todos nosotros. Agradezco la ayuda y los buenos consejos. Y me ofrezco al nuevo consejo que elegimos hoy en lo que ellos precisen. Así como nosotros fuimos guiados, aconsejados, por las gentes más experimentadas en cada uno de los ámbitos de gobierno. Gracias a todos y que continúe la ceremonia. Se trata de un episodio de la historia civil de Huesca casi desconocido y se pretendía hacerlo llegar a los ostenses. El proyecto nace con la voluntad de perdurar en el tiempo y con la ambición de crecer y juntar historia y pedagogía con teatro, cultura y fiesta. Un sorteo con lo bonito que es que un rey elija a alguien y ese alguien elija a otro alguien. De hecho, en algunos momentos de la representación, esta quedaba congelada tras tocar la campana civil de la ciudad. Y un Miguel Ollés, que actuaba como secretario, daba cumplidas explicaciones a los ostenses sobre términos o palabras de la época o sobre lo que se estaba representando.